Cuba Información Muchos beisboleros cubanos juegan en otros países, por ejemplo, en la Liga Profesional de Japón. No hay ninguna ley que les prohíba hacerlo, salvo si el país es Estados Unidos. Y la ley no es cubana, sino estadounidense. Ahí estarán obligados a cumplir estas condiciones. No tener residencia en Cuba, ni pagar allí un solo dólar de impuestos. Borrar toda relación con la Federación Cubana de Béisbol y su selección. Y confirmar que no pertenecen al Partido Comunista. Y así sí, serán bienvenidos a la tierra de la libertad. Pero leemos en la prensa internacional, en la deportiva, por ejemplo, encendidas denuncias a semejante acto de politización del deporte, ni una. Hace unos días, un grupo de peloteros sub-23 de Cuba abandonaba su selección con la intención de jugar en Estados Unidos, dispuestos para ello a cumplir todas las condiciones anteriores. ¿Y cómo nos lo explica la gran prensa? Diciendo que en realidad estos deportistas se escaparon para huir del régimen comunista. Y que su fuga es un bochorno para La Habana. Otro duro golpe a la dictadura. Otra bofetada a la demagogia comunista.